Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Entre Líneas. Hoy vamos a conversar acerca de un tema bien relevante, la radio. Pero no cualquier radio, la radio educativa. Y vamos a hablar precisamente de una institución que ha forjado generaciones de periodistas en México. Vamos a hablar de radioeducación. Y para eso, vamos a dar un primer vistazo. En 1924, y a menos de una década de haber concluido formalmente el movimiento revolucionario, México se hallaba en una etapa de franca reconstrucción en todos sentidos. El económico, pasando obviamente por el social y político, hasta llegar al cultural. Es decir, estaba en plena reconfiguración de su identidad nacional. En aquella época, además de la prensa, solo existía el cine y la radio, como medios de comunicación potencialmente masivos. Sin embargo, aún se encontraba en una etapa de incipiente desarrollo. No obstante, en noviembre de ese año y por instrucciones del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se crea una radiodifusora cuyo propósito era aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país. Esta emisora recibió el nombre de Radioeducación. En su primera época, la cual podría decirse que abarca desde su nacimiento hasta 1968, la radiodifusora enfrentó dignamente algunos altibajos derivados de sucesos políticos y administrativos que varias veces pusieron en riesgo su supervivencia. A finales de la década de los 60s, el mundo occidental comienza una especie de revolución ideológica y cultural impulsada por una nueva generación de intelectuales y activistas sociales cuya ola alcanzó a los medios de comunicación, originando una renovación en sus estructuras y contenidos. De entonces a la fecha, muchas cosas han sucedido en Radioeducación. El cambio de la emisora a su sede actual, la renovación de su equipo técnico, su reorganización administrativa, la retransmisión de su señal por satélite y por internet, la continuidad de su señal en onda corta, la creación de la señal en frecuencia modulada, así como de tres emisoras en provincia, cuatro señales en línea y varias opciones de radio a la carta. Este amplio menú de posibilidades convierte a Radioeducación en un concepto que responde a los retos que plantean las audiencias actuales y que le han permitido formar parte de importantes proyectos como la creación de la Fonoteca Nacional y las Bienales de Radio, entre muchas transformaciones más. 100 años se escucha fácil, pero significa 876 mil horas de trabajo constante y sonante, en las cuales Radioeducación ha demostrado con creces ser un espacio donde se piensa la radio. Amigas y amigos de Entre Líneas, estamos en el momento estelar del programa, en la entrevista. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, la radio en México. Y como les decía, no cualquier radio, estamos hablando de nada más y nada menos que de Radioeducación. La radio en México ha sido uno de los medios de comunicación fundamentales para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la cultura y para poder construir ciudadanía. Y el día de hoy, precisamente para hablar sobre Radioeducación, tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el licenciado Jesús Alejo Santiago, director general de Radioeducación. Jesús Alejo, bienvenido a Entre Líneas. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias por la invitación para estar en este programa. Sin duda, acabas de señalar algo que es muy importante, que es la manera en que la radio puede contribuir al aspecto educativo, si bien ya está mucho más amplio, pero de eso iremos platicando. Radioeducación cumple 100 años en el 2024, entonces hay muchas historias que contar en estos minutos, querido Salvador. ¿Cómo no, Jesús Alejo? Bienvenido. Jesús Alejo Santiago, además de ser director general de Radioeducación, tiene una amplia trayectoria en la radio en México. Es uno de los precursores, precisamente, de la radio en los sistemas públicos y ha realizado una actividad como periodista y como reportero. Jesús Alejo Santiago, cuéntanos un poco, cuéntale a la audiencia, por favor, ¿qué es Radioeducación y cómo surge? Si tenemos tres días para contarles esta historia, con gusto. Radioeducación surge en 1924. Tiene como, digamos, la señal tal cual la conocemos ahora, el objetivo, surge en 1924, impulsado por don José Vasconcelos, el maestro de América, nada más y nada menos. Desafortunadamente, a él ya no le tocó ver el nacimiento de la emisora, porque se dio un 30 de noviembre de 1924, entonces había un cambio de gobierno en ese momento, pero sin duda su impulso fue fundamental, porque tenía este objetivo que quizá con otras palabras sigue manteniendo hasta la actualidad, que es apoyar los sistemas educativos en nuestro país. Recordemos, por supuesto, que en aquel tiempo no había tantas señales, no había tanta ocupación en el espacio radioeléctrico, entonces una señal producida en esta Ciudad de México, o en aquella Ciudad de México, mejor dicho, podía llegar al norte del país sin mayor problema. La idea era llegar con aspectos educativos hacia esas zonas, a lugares que difícilmente podían arribar los maestros por las dificultades incluso geográficas y de movilidad en aquellos momentos. Eso se ha mantenido, digo, ha habido momentos de silencio, ha habido tumbos, pero tal cual le impulsó don José Vasconcelos, se sigue manteniendo hasta la actualidad. Fue en 1968 cuando ya nació con esta transmisión ininterrumpida con la que la conocemos hasta ahora, en el 1060 de amplitud modulada. Ahora ya tenemos FM, sigue existiendo la onda corta, tenemos una señal en Mérida, Yucatán, la señal Kukulcán, tenemos Cultura Sonora que está en Hermosillo y prácticamente ya está puesta en marcha también Cultura Michoacán en Morelia. Se ha ampliado esta idea y como decía al principio, quizás ya no se trata exactamente como del aspecto educativo, en ese concepto con el que la impulsó don José Vasconcelos, sino en esta idea de difusión de la identidad de un país y de sus habitantes a través de su arte, de su cultura y por supuesto de su vida política, de su vida social, porque al final han sido temas que han dominado la barra programática de radioeducación. Sin duda, radioeducación ha sido pionera en la radiodifusión en México, ya lo referías, está por cumplir 100 años, 99 años tiene de existencia radioeducación. ¿Y cuáles han sido los momentos más importantes para radioeducación a lo largo de su historia, Jesús Alejo Santiago? ¿Cuáles han sido estos momentos en la historia de radioeducación que han acompañado a la historia nacional, que han reflejado este espíritu, esta vocación de una radio cercana a la gente, que contribuye al desarrollo social, no solamente a la educación, sino a la cultura y a una cohesión del tejido social? Quizá en la parte cronológica sería como complicado establecer fechas, no porque no existan, sino porque desde una perspectiva muy personal, lo más importante han sido los personajes y los procesos. El nacimiento bajo el impulso de José Vasconcelos en 1924, insisto, ya le da una definición, le da una identidad a esta señal. La primera señal cultural en México, como tal, educativa, que nació con esa vocación, una de las primeras en América Latina, y habría que averiguar, hay muchos que dicen que fuimos la primera, otros que estamos entre la segunda y la tercera, pero bueno, fuimos de las primeras señales que nació con esta vocación. Y sin embargo, yo pensaría también más en procesos. Hacia la década de los 70, en un momento en que el periodismo mexicano enfrenta, digamos, una faceta muy compleja, son los años del echeverrismo, son los años un poco del silencio de muchos medios de comunicación, aparece una emisora como Radio Educación, que tiene una visión, siempre lo he dicho, no es una visión antigobierno, ha sido una visión antisistema, que es cuestionar el sistema, somos herederos del 68, no hay otra manera de explicar esos momentos, esa mirada que tenían, además, personajes que se volvieron emblemáticos. Desde aquellas épocas, mediados de los 70, surgen voces como las de Patikelli, las de Emilio Bergenji, que marcó también, se acerca a la emisora Marcial Alejandro, personajes que han sido emblemáticos. Y tengo ahí un ejemplo, en la década de los 70, se desarrolla un concepto de locución que en los 80, 90 fue muy famoso en México, la de esta voz educada. No voy a decir engolada, sino esta voz educada. Y esta voz educada, además, con el pleno dominio del lenguaje que teníamos en ese momento, permeó en otras décadas, y siguió existiendo durante mucho tiempo, y es lo que en algunas ocasiones dio origen a voces que se convirtieron en emblemáticas de la radio comercial, pero que de una u otra manera tuvo su momento de nacimiento en aquellas voces de radioeducación. Están los procesos y los programas que también han sido emblemáticos. Radioeducación, desde su origen en esta segunda etapa, pero yo pensaría que incluso desde esa primera etapa, le ha dado un gran impulso a la diversidad lingüística, le ha dado voz a los pueblos indígenas. Ahí hay una discusión donde hasta qué punto se le da voz, bueno, se les ha amplificado la voz a las comunidades indígenas, se les ha amplificado la voz a las comunidades urbanas y semirurales, que de pronto tenían sus problemáticas y no había quien los escuchara y quien permitiera sacar esos desafíos que enfrentábamos como sociedad. Se le ha dado voz a la lucha de las mujeres. Desde hace 50 años prácticamente han existido dentro de radioeducación programas que abordan la lucha de las mujeres, que abordan la violencia que enfrentan de manera cotidiana. Desde ese momento han estado, y también la diversidad de género, por poner ejemplos como muy emblemáticos. Ya de ahí sí nos vamos a que somos de los primeros en que le dieron espacio a la reflexión sobre la salud y que tenemos hoy día un programa como Diabetes y Yo, donde la gente se va acercando de diferente manera. Recordemos que México desafortunadamente es un país donde prevalece mucho ese problema de salud. Pues tener un programa que te vaya orientando sin duda es muy importante. Y esos son como ejemplos. Por eso pensaría en procesos, más que en años. Han sido procesos muy importantes que le han dado a lo largo de este tiempo una gran identidad a radioeducación. Radioeducación ha sido un actor primordial en estos procesos, no solamente de construcción de ciudadanía, sino también de acompañamiento de algunos procesos complejos de la historia de México. Pero hoy en día, Jesús Alejo Santiago, en la época de la hipermediación, en el surgimiento de las redes sociales, ante la presencia de formatos cortos, de la inmediatez, ¿es importante la radio? ¿Es importante un medio de comunicación como la radio? Y mi pregunta es retórica, porque yo estoy convencido que sí, pero ¿cuáles son estos elementos para seguir nosotros que hacemos radio, como Radio Ilse, Radioeducación, para defender la radiodifusión en México y en América Latina? Yo creo que ahí, voy a poner dos ejemplos, pero que ni siquiera son defensa de quienes hacemos la radio, son defensa de quienes escuchan la radio. Y son ejemplos muy simples, básicos, pero que a mí me parece reflejan de manera muy exacta la importancia que tiene la radio. En la Ciudad de México, quizá no en otras partes del mundo, existe esta llamada mochila de vida o mochila de emergencia, que ante los sismos que enfrentamos en esta capital, pues resulta siempre indispensable contar. ¿Dónde te dicen que lleves una muda de ropa, tus documentos personales, una copia de tus llaves, una linterna, y una radio con pilas? Claro. En todas partes es una radio con pilas. Eso ya nos dice, creo yo, nos refleja mucho de la importancia que tiene. Y si nos vamos a las películas apocalípticas, al final, ¿con qué nos comunicamos? Con la radio. Claro. De esa manera es como nos establecemos la comunicación, a través del espacio radioeléctrico. Esos son ejemplos, creo yo, muy básicos sobre la importancia que tiene la radio. Ahora, si lo vemos con los desafíos contemporáneos, por supuesto, la radio tradicional, como se le ha dado en llamar, tiene muchos desafíos, pero al mismo tiempo, muchas oportunidades para insertarse en esos nuevos procesos. No podemos dejar de lado que si existen las redes sociales, una radio tiene que participar de las redes sociales. Claro. Tiene que estar ahí, porque tiene que comunicarse con los jóvenes, y eso me parece muy, muy importante. Y que además, tiene que llegar con nuevos formatos, con un lenguaje distinto, con unas maneras diferentes de atraer la atención. Eso resulta indispensable. para cualquier medio de comunicación. Y si además lo haces con esta vocación, como la que tiene Radio Educación, que es alejarse de los, estos criterios periodísticos, mediáticos, de los grandes del poder, de los intereses comerciales, de los intereses políticos, pues eso te da una independencia todavía mayor, como medio de comunicación. y sumándole de esta manera, además, una visión que sabe dónde está su corazón, por decirlo de esa manera. Todos los trabajadores han apoyado a los movimientos sociales a lo largo de la historia. a los movimientos sociales, movimientos políticos. No hay un trabajador en Radio Educación que no haya participado en una marcha, que no haya estado presente en un mitin, que no haya apoyado a esto, a la actual, digamos, movimiento social, movimiento político, al que nos gobierna. Eso te permite tener una mirada crítica sobre lo que vivimos, sin dejar de lado que hemos sido críticos con el pasado. Entonces, hay muchos aspectos que te dicen, es importante la radio en general, y es importante Radio Educación, por el trabajo que sigue haciendo, y por el trabajo que esperemos siga haciendo, por supuesto, pensando mucho en las audiencias. Para Radio Educación, las audiencias son fundamentales. Sabemos que sin ellos, nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Mencionabas las audiencias. Radio Educación, como una radio pública, como una radio pública de México, también tiene un papel bien relevante en la construcción de ciudadanía, en el desarrollo también de esquemas, de promoción de valores democráticos, de una cultura del respeto, de una cultura de paz, y en ese orden de ideas, la función de Radio Educación, en términos sociales, es muy importante, ya lo decías, no atender a cánones de la mercadotecnia, a cánones de las ventas, a reglas del mercado, sino más bien, llevar precisamente, materializar un derecho, que tienen las audiencias, de tener una información de calidad. En ese orden de ideas, Radio Educación ha hecho un papel extraordinario. De cara al futuro, Jesús Alejo, ¿qué le espera Radio Educación para el futuro? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hacia dónde va Radio Educación? ¿Cuáles son los nuevos formatos, o los nuevos lenguajes, en los cuales se está experimentando, o a los que quisiese llegar? ¿Cuáles son las nuevas audiencias, a las que quisiera abordar? ¿Qué le depara el futuro próximo a Radio Educación? Y qué bueno, estimado Salvador, que mencionaste, casi al final, lo de las audiencias, porque a mí sí me gustaría, enfatizar ese punto. Cuando hablo de audiencias, hablo precisamente de, algo muy general, una entidad muy general. Habrá quien diga, que la audiencia es demasiado abstracto, para entenderla, pero precisamente por eso pensamos, en audiencias, porque no sabemos hacia quién estamos dirigidos, en particular. Pero sí sabemos que un programa de salud, le va a interesar a un sector de la población, que un programa de análisis político, le va a interesar a otro sector de la población, y que los programas de entrevistas, sobre literatura, sobre artes plásticas, les va a interesar a otro sector, como por supuesto también, la música que se programa. Todo eso, sin duda me parece muy importante. Y esto parte de una idea también fundamental, los contenidos. Radio Educación, tiene como compromiso y responsabilidad, producir contenidos de calidad, no sólo para su señal, sino para ofrecer a radios comunitarias, a radios universitarias, incluso a los sistemas estatales, que quieran acercarse a eso. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro desafío? Por supuesto sabemos que tenemos problemas tecnológicos, que hay problemas en la parte más operativa, pero también tenemos muy claro que tenemos el desafío y la responsabilidad por generar nuevos contenidos que no sólo se van a transmitir en nuestras señales, sino que van a llegar tan sólo a la colaboración que tenemos con Radio Bilingüe, que son cuando menos 20 emisoras en los Estados Unidos, en diferentes partes, y que van a llegar a muchas comunidades, porque las radios comunitarias utilizan mucho, por ejemplo, los servicios informativos. Y entonces los servicios informativos ya no sólo se centran en Ciudad de México, o en Mérida, o en Hermosillo, y próximamente en Morelia, sino están llegando a la Sierra de Oaxaca, a la Sierra de Veracruz, a las poblaciones más alejadas de Guerrero. Estamos llegando con esa propuesta de informativos que tienen esa búsqueda de libertad y que tienen una gran independencia editorial. Entonces, por eso pienso que más bien los desafíos son mantener esa línea, seguir pensando en las audiencias, en las necesidades de las audiencias, y en particular, llamar la atención de los más jóvenes. Porque creo que ese es un problema y un compromiso, me imagino que tenemos todos los medios públicos como tal, no sólo reeducación. El generar o transformar esta idea de que la radio pública, la radio cultural, la radio universitaria, per se, es aburrida. Y no, me parece que hay que acercarnos a los temas, conocer los temas, porque son estos temas los que le están hablando a toda la gente. Pero cuando digo toda la gente, es a un sector de la población que puede ser muy distinta entre sus mismas necesidades y sus mismos gustos. Radioeducación, una institución que sin duda contribuye también a la construcción de audiencias, que también genera y posibilita que las audiencias estén conectadas con su entorno, con su comunidad, con el resto del país y también con el mundo. Brevemente, Jesús Alejo Santiago, ¿cuál es la función específica de la radio en términos educativos? Nosotros, por ejemplo, desde el ILSE, defendemos la labor de los medios públicos, de la radio, de la televisión, de la comunicación, de beneficio público, porque consideramos que también produciendo contenidos de calidad se contribuye al proceso educativo que está más allá del aula. Es decir, no, la comunicación para la educación no son solo clases a través de los medios, sino es también difusión de la cultura, difusión del conocimiento, difusión de la ciencia, conocimiento de las culturas del mundo, conocimiento de tradiciones, de la historia, de la lengua, de los valores democráticos. ¿Cuál es el papel de la radioeducación en este contexto? Y mencionaste algo muy importante que es el ir más allá del aspecto educativo de las aulas. Yo creo que uno de los grandes temores que han existido a lo largo de los últimos 25, 30 años es pensar en la educación como sinónimo de estar dentro de las aulas. Y lo educativo, como bien mencionas, está también fuera. Y está en la familia, y está en lo que uno escucha, y está en lo que uno ve, y está en lo que uno está leyendo o lo que uno está viendo en los escenarios. Y está en la radio. Y está en la radio porque la radio está difundiendo esa actividad. Yo siempre lo vinculo más bien con el asunto de la formación. Contribuye a la formación de sociedades críticas en todos los aspectos. Sociedades críticas de su vida política, de su vida social, de lo que lee, de lo que ve en televisión, de lo que escucha en la radio. Ese es el papel educativo que, digamos, en ese sentido podemos tener y puede tener la radio en general, pero en particular una emisora como Radio Educación. El contribuir a formar estos espíritus críticos, estos espíritus libres y estos espíritus que apuesten a la creatividad como un elemento fundamental de su propia definición, de su propia identidad. Hay un ejemplo que a lo largo de estos treinta y tantos años que he estado trabajando en Radio Educación he puesto que mi gran triunfo no es obtener un reconocimiento, no es tener un premio. Digo, para mí es un honor estar al frente de Radio Educación, pero que para mí el momento culminante de mi carrera será el día en que me encuentre alguien en la calle y que me diga gracias a que leí, escuché una de tus cápsulas, escuché tu entrevista con tal personaje, escuché tu entrevista con tal actor, soy aficionado al teatro, soy aficionado a la literatura, me dedico más a ver eso, sabré que cumplí con mi labor. y esa es una labor de formación, pero también puede considerarse como una labor educativa. Qué emocionante porque la comunicación transforma vidas, la radio transforma vidas. De eso se trata. Qué motivo, mensaje Jesús Alejo. Finalmente, por favor, para la audiencia de Entre Líneas, qué oferta de programas tenemos en Radio Educación, por favor, cuáles son las emisoras, cuáles son las barras programáticas y qué es lo más importante de contenido que podemos encontrar en Radio Educación. No, bueno, lo más importante de contenido desde la perspectiva del director general de Radio Educación es todo. Muy bien. Tenemos, por supuesto, las señales en Ciudad de México que es el 1060 de AM, 96.5 de FM, tenemos la señal en Mérida, señal Cuculcán, en Hermosillo y ya estamos prácticamente en fase de pruebas en la de Morelia. ¿Cuál es la oferta? Pues la diversidad. Porque lo mismo abordamos la salud, que abordamos el análisis político, que abordamos la vida periodística, que abordamos los hechos históricos, que tenemos uno de los pocos programas de radio que son informativo culturales y que dura una hora, que además acaba de cumplir 30 años de existencia. Tenemos nuestros tres espacios informativos de lunes a viernes, sábado y domingo tenemos uno. Tenemos un programa que, por ejemplo, dentro de este sistema de acompañamiento hacia la sociedad ha sido muy importante que se llama Son para Bailar, que surgió precisamente durante la pandemia con un acercamiento a los sonidos tradicionales de nuestro país, de diferentes regiones y que ya se quedó y que es uno de los más escuchados que tenemos. ¿Por qué? Porque nos acerca la música y al acercarte a la música te acerca a la comunidad y muchas veces esa comunidad es tu comunidad. Es donde tú has bailado, es donde tú has estado, es donde tú has cantado, es donde tú has vivido y has sido feliz o infeliz. Ya, eso es historia de cada quien. Pero entonces estamos hablando de que sí tenemos una amplia oferta programática. Es muy diversa, eso define reeducación, que es muy diversa y aborda diferentes temáticas. Siempre puedo decir hay un programa para el interés de cada uno de nosotros que se quiera acercar a escuchar a Radio Educación. Ya lo saben, amigas y amigos, las frecuencias de Radio Educación en la Ciudad de México, en Mérida, en Hermosillo, en Morelia, recordar por supuesto, tenemos la onda corta y recordar que tenemos también las redes sociales que transmitimos el 70% de los programas a través de las redes sociales y nuestro servicio de streaming que también está a la oferta. Hay oferta por todas partes para que se acerquen a Radio Educación, lo he comentado en distintas ocasiones, dense la oportunidad de escuchar Radio Educación y de verdad siempre habrá algo que les sorprenda, que les llame la atención y que les diga ¿por qué no lo había escuchado antes? Estamos seguros que si quien no ha sintonizado aún Radio Educación, cuando lo hagan se van a quedar y van a ser una audiencia de Radio Educación como somos nosotros. Licenciado Jesús Alejo Santiago, Director General de Radio Educación, esta institución casi centenaria, muchísimas gracias por estar con nosotros entre líneas. Al contrario, gracias por la invitación y por supuesto vendremos las ocasiones que ustedes nos inviten o requieran. Muchísimas gracias y pues a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos, muchísimas gracias. Yo soy Salvador Percastre, les espero en una próxima edición de Entre Líneas, precisamente donde las ideas se encuentran. Muchas gracias. Entre Líneas, Entre Líneas, www.sorrichtonel.com ¡Gracias!